Ya son las 3 de la mañana, voy a dormir ¡Mierda! ¡Ay, chamo! ¡Eh, pala, silbón! Mira, chamo, yo no sé si tú tienes problemas Yo no sé, chamo, porque cada vez que vas a matar a alguien, chamo, tienes que silbar Y cuando te juntas con la llorona, chamo, tú eres arrecho ¡Ay, sí! Chamo, no puedes la ir ya por otro lado, ¿vale? Tienen que venir para acá, para mi casa Y de paso los dos Los voy a machetear, los voy a machetear ¡O se me van de esta mierda, los machete! Tú eres del llano, tú debes saber cuál es esta música En silencio He sufrido tantas penas